Atención, el presidente Gustavo Petro acaba de decretar para mañana día cívico. No habrá clase en los colegios públicos ni jornada laboral en las entidades del Estado por la crisis del agua y la energía. Juan Camilo, ¿qué más sabemos de esta medida? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Mire, en este momento los ministros están firmando ese decreto que en pocos minutos será publicado. Lo que se invita es que, por ejemplo, trabajadores del sector público no trabajen el día de mañana. Tampoco lo harán instituciones educativas como colegios y universidades, pero sobre todo se invita al sector privado y a las entidades territoriales a que se unan a esta medida. Todo para racionar agua. Así lo dijo el presidente. Es que mañana queremos decretar un día cívico en Colombia. un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en estas grandes ciudades. Mire, ha dicho el mandatario que la situación es crítica, por ejemplo, aquí en Bogotá, pero que eso nos compete a todo el país y que por eso invita que sea un tema nacional, que esta medida se hace para evitar que se tengan que tomar medidas mucho más drásticas como un racionamiento de energía o agua, digamos, en todo el territorio, como ha venido sucediendo en Bogotá. Así que se espera que en los próximos minutos entonces se publique este decreto. Por ahora está la información desde el norte de la capital. Ustedes tienen mucho más. Juan Camilo, gracias por esta importante información a esta hora.